Es tiempo de ver segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Si de ver moda se trata, a no dudar. La propuesta de Rafinata es muy esperada por la platea de Simplemente Corrientes, que semana a semana se actualiza con las últimas tendencias. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo una calza de algodón y lycra de corte Oxford en tonalidades Animal Print de estilo clásico. El conjunto se armó con el chaleco de piel sintética y la remera muy sexy y bien al cuerpo. La gargantilla de argollas doradas se incluye en esta pasada. ¿Qué le parece este saco de hilo de tendencias bien folk que presenta la responsable de este espacio de moda, amalgamando tonalidades beige, azul y naranja en estampas muy alegres? Se combina con calza, con corte de pantalón y remera de algodón de línea A con puntillas al tono. De la colección de cócteles, esta creación de inspiración helénica, confeccionada en gasa en tonalidad cítrica de largo por arriba de la rodilla. Es un diseño lánguido, delicado, de línea romántica. En la pasada final, Mabel Bernardes exhibe un sacón de punto Roma que mistura rayón, nylon y spandex. Es un modelo en el que se distinguen los botones dorados en doble cierre. Lleva debajo un dúo de calza de algodón y naikra y blusa de gasa recamada en minitachas doradas y negras en una composición geométrica. Antes de recordarle las formas de pago, le contamos que los trajecitos para uniformes en colores azul y negro están disponibles en talles 38 al 50 con modificaciones del 30 y 40%. La colección de temporada puede pagarla con 20% de descuento de contado efectivo, 15% con débito. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas, jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12.